Y hay unos demonios que andan por ahí, y en el nombre de Jesús se tiene que ir Se tiene, ¡ amazing! Seban a la policia, ¡ se van a salir! ¡Se tiene! Se tiene, ¡ ay se tiene! ¡Ay, se piden el Echair! ¡Se piden el Echair! ¡Ándate mi error! ¡Vengan! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Esaация! A fessir la convocatoria Y déjame adorar ¡Sate quieta, sate quieta! ¡Sate quieta, sate quieta! ¡Sate quieta, sate quieta!